... ... cuatro que va ¡freno! Me veo fuera para ver. Últimos que toco una línea blanca. Show me in everything. todo velocidad todo velocidad todo velocidad 1 1 2 3 4 5 6 6 7 6 7 8 9 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 14 1 2 8 1 2 3 4 5 6 4 5 5 5 6 6 9 9 10